Estamos en Zona Escolar FM, por la mega, donde sea. Se lo voy a dedicar a mi mamá que mañana es cumpleaños. Bueno, ahí voy. No tengo ropa de Versace, ni musculatura dura pa' enseñar, pero tengo un par de brazos desnudos, que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian, pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañas con agüita de mar. Ricky tienes, Carolina, en iglesia los millones, Javier, tu nando, pero yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah, yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. El tiempo vale más que un Rolex, y el amor más que un table dance. El amigo más que un peso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar. Hablar vale más que un iPhone, y más cuando alguien te quiere escuchar. Saber vale más que el diploma, como el que tú acabas de marcar. Mi compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón. El silencio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor. Tu mirada vale más que el oro, y enseñarte vale más que un tabú. Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada, si me faltas tú. Chayán, baila bien bonito, mojita bien fina, lo Que poner es lo granpilento y no espero. Yo tengo tu amor. I got your love, yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah. Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love, yeah No estoy entre las más bellas de people en español Pero tu mirada me dice que soy la angelina de tu corazón Lady Gaster, te diré también en la tristeza de people en YouTube Pero yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu love, yeah Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yeah, yo tengo tu amor I got your love, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor Yo tengo tu amor, yo tengo tu amor